En entrevista para las cámaras de Solo TV, el presidente municipal de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, comenta sobre la ocupación hotelera en Taxco referente a Semana Santa, y sobre las actividades que han realizado para generar que el turismo llegue al municipio de Taxco. Hoy nos sentimos muy fortalecidos en Taxco, gracias al apoyo de nuestro gobernador Héctor Astudillo. Por supuesto, la anfitrionía, el primer anfitrión que tenemos en el estado se llama Ernesto Rodríguez de Escalona, y donde su presencia, su talento, su experiencia, pues ha generado el cambio de indicadores. Yo lo dije y lo he repetido en innumerables ocasiones, que lo que se puede medir se puede evaluar. Cuando iniciamos este gobierno teníamos una ocupación promedio en Semana Santa de 2.3 días de pernocta, hoy la tenemos casi a 3.8, una derrama económica de más de 28 mil turistas, iniciando Semana Santa. Hoy tenemos una ocupación turística y una afluencia turística de más de 45 mil personas. Iniciamos con la derrama económica en 52 millones de pesos, hoy tenemos un promedio de derrama económica aquí en esta Semana Santa de más de 110 millones de pesos. Y esto obviamente se da generando confianza con el apoyo del gobierno de la República a través de la conectividad. Teníamos más de 20 años que no venía un secretario de Turismo Federal, hoy tenemos el apoyo de Enrique de la Madrid, de Ernesto Rodríguez de Escalona, del gobernador. Creo que se han sumado muchos esfuerzos por tener a Taxco como destino consolidado. La respuesta es que hoy tenemos ocupación al 100%. Comentarte, hemos tenido un apoyo importante en materia de seguridad, se ha permeado entre la población, hemos tenido saldo blanco hasta este momento y creo que todo este conjunto de voluntades hace posible que Taxco sea un lugar, un destino importante. El sector hotelero, restaurantero, los prestadores de servicios, los que hacen artesanía desde Palma hasta Joyería de Plata, creo que también ven reflejada una oportunidad económica con nuestros turistas, con nuestros visitantes. Hoy la Semana Santa suma un gran esfuerzo, ese valor intangible que tenemos como identidad en nuestro municipio de Taxco, ese valor intangible que está en nuestra cultura, que está en nuestra identidad y creo que al día de hoy se está haciendo un gran trabajo en conjunto, un esfuerzo extraordinario. Se están sumando los recursos tanto económicos, materiales como humanos para que nuestro destino se siga consolidando y esto es un trabajo en conjunto en general. Por supuesto agradecerle al pueblo de Taxco la disposición, la voluntad, la cercanía que ha tenido con los turistas y por supuesto algo que es muy importante, hablar bien de nuestro destino, hablar bien de Taxco de Alarco. Y por supuesto agradecer también a este importante medio de comunicación, el que pueda transmitir las cosas positivas que pasan, que suceden aquí en nuestro municipio, el poder transmitir esta Semana Solemne, una semana de devoción que se da y que pasa las fronteras. Por su parte, el Secretario de Turismo en el Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, comenta sobre las actividades realizadas en los primeros cuatro meses del año en el Estado de Guerrero, resaltando que Taxco tuvo una ocupación hotelera del 100% en Semana Santa. Anunciaba el gobernador Héctor Astudillo en diciembre que íbamos a tener un extraordinario cuatrimestre para Guerrero y lo anunciaba las temporadas que íbamos a tener muy importantes, la promoción que se estaba haciendo, los eventos que íbamos a tener en este primer cuatrimestre y bueno, hemos tenido eventos importantísimos en todo Guerrero que nos han posicionado aún más a Guerrero como destino. Hoy el destino es Guerrero. Taxco se ha distinguido en las últimas temporadas de llegar al 100% de ocupación hotelera. Se dice fácil, pero llenar totalmente un destino no es fácil. Aquí, en el caso de Taxco, hay un trabajo conjunto entre el gobierno federal, que el presidente de la República ha sido muy solidario con Guerrero, un trabajo que hay que reconocerlo del gobernador, que el gobernador le ha apostado al turismo, ha impulsado el turismo, hay que reconocerlo. El trabajo de su presidente municipal, de Omar, ha sido un trabajo serio, responsable. Y hoy lo vemos, hoy vemos un sector turístico en Taxco, lo decía yo, también caminando, disfrutando, gastando, disfrutando de este hermoso lugar que es Taxco, pueblo mágico, en paz, tranquilos. También es un muy buen pretexto para que la gente venga a conocer Taxco, lo disfrute, conozca su iglesia, conozca sus lugares de atractivo, conozca a la gente. La gente tasqueña es gente noble, gente trabajadora, mujeres y hombres que están todos los días trabajando y luchando para que este destino turístico siga avanzando. No hay que bajar la guardia, hay que cuidar a los turistas. Un llamado respetuoso a todos los prestadores de servicios turísticos que nos están viendo en este momento, que cuidemos a los turistas, hay que consentirlos, hay que darles calidad en lo que le ofrecemos. La gente le gusta pagar cuando le das lo que le estás ofreciendo. Entonces hay que darle calidad en lo que le ofreces a la gente, en lo que le estás dando, pero sobre todo hay que darle calidez. Lo que nos ha distinguido a los guerrerenses es nuestro trato, nuestra amabilidad. Somos los mejores anfitriones del mundo los guerrerenses, hay que demostrarlo. Y esta es una gran oportunidad, Semana Santa, para demostrar en todo Guerrero, pero principalmente en Taxco, que somos los mejores anfitriones. Gracias a todos y que viva Solo TV. Es así como el presidente municipal Omar Jalil y el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona coinciden que en equipo es como se logran resultados en beneficio de los guerrerenses.